A ver, voy a hacer un vídeo que aunque no tenga nada que ver a lo mejor con esto, te puede dar una idea de cómo hacer algo parecido sin necesidad de los drivers. Ya te digo que a lo mejor no se parece en nada, pero bueno, vamos a empezar. Añadimos primero una curva abecier. Dijésemos que quieres hacer el recorrido. Lo primero que hay que hacer es asegurarse de dónde empieza, o sea, ver la dirección de la curva. Para eso en los handles aquí se marcan y vemos que las flechas indican que va en esta dirección. Eso porque a mí también a veces me pasa que me equivoco de lado y no sé nunca por dónde va. Lo siguiente, por ejemplo, vamos a crear un recorrido que en tu caso sería encima del mapa. Vamos a hacerle, por ejemplo, que dé unas pantas curvas para no complicar mucho la cosa. Dónde podemos escalar, mover... Vale. Imaginemos que ya tenemos la curva como por encima de la carretera o lo que tenga que recorrer. Lo siguiente sería darle volumen a la curva. Esto sería desde las opciones de propiedades del objeto. Geometría. Tenemos varias opciones y una sería en... ¿Dónde está? Aquí no te veo. Aquí. No. Aquí. ¿Dónde está? 3D. Geometría. Extrude. Si lo hacemos 2D. Non. Bot. Aquí. En extrude. Ah, en D. Perdón. Estaba buscando, no lo sabía. Esta opción de aquí sería... A ver si lo puedo corregir. Bot sería al completo. O sea, en este caso es como... Perdona, media curva. El front sería la parte frontal. El back sería la parte trasera. Y el non sería el cilindro entero. O sea, dándole una curva, un tamaño de... Que queramos. Y del color que queramos, claro. Vamos a ponerlo azul, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, esto también... Perdón. Ah, se puede tapar los lados aquí. Map tupper. Bueno, en este caso no. Bien. Entonces, supongamos que lo que hace tu curva es empezar en un sitio y terminar en el otro. Entonces, esto está en Start End Mapping. Tenemos la opción aquí que pone 0 y 1. Esto es en realidad un tanto por ciento. Eso quiere decir que si lo pongo a 0 no se verá nada. Y si lo voy subiendo, la curva va siguiendo el camino que le hemos marcado. Recordad que esto es un tanto por ciento. Ahora aquí, por ejemplo, para variar un poco esto, que no haya confusiones, porque normalmente son 100 frames. Vamos a poner primero aquí 500 para indicarle que la curva tiene 500 y en Pad Animación decirle que son 500. ¿Vale? 500 o el número que sea. Entonces, esto cuando lo animamos, o sea, vamos a hacerlo directamente desde aquí. Perdón, no lo he animado todavía. Vamos al Prime 1. Le marcamos en el en un 0, o sea, que no haya nada. O sea, letra I para marcar la animación. Para que se vea, vamos al dope set. ¿Vale? Sería en el 1 valor 0 y nos vamos al 500 o al número que sea. Y le decimos que valor 1, o sea, el 100%. Letra I. Y ya queda grabado. ¿Qué pasa con esto? Que esta curva tiene... La curva Vesier de por sí en Blender viene como si fuera una Vesier auténtica. Esto lo veremos aquí. Si abrimos una ventana de... De... Graf Editor. Graf Editor. Si nos fijamos en estas curvas Vesier, lo que tienen es como una aceleración. O sea, una aceleración de 0 aquí, luego sigue más o menos a la misma velocidad y luego... Se frena. Perdón que me estaba atragantando. O sea, tiene una aceleración y una desaceleración. En la punta y en la otra. Entonces lo que se hace es seleccionar una de las puntas y decirle que queremos que sea lineal. O sea, que esto sea siempre lineal. En la curva esta que no sé cuál es. La naranja. ¿Cuál es? Aquí. Aquí. Lineal. Y entonces vemos que ya sí. Empezará a cierta velocidad y acabará a la misma velocidad. ¿Vale? Esto se entiende. No hay que rectificar esto porque si no podemos tener un fallo. Volvemos a ver la animación. Y ahora sí empieza. Una velocidad sigue con la misma. Lo que pasa es que, claro, como es una curva, pues... Pero tiene una velocidad, dijésemos, lineal y constante. ¿Qué más? Entonces nos ponemos en el frame 1 y queremos que, por ejemplo... Bueno, voy a poner más para acá. Seleccionamos esto. Vamos a colocarle una luz. Que sería, dijésemos, lo que tú vas a hacer. Que es colocar la luz aquí y que vaya iluminando el camino. Vamos a ponerle una luz point. Entonces lo que vamos a hacer es ir al principio de todo. Cursor a la selección. Selección al cursor. Y entonces ya está en este lado. Y vamos a hacerlo. En vez de por Constraint, se puede hacer directamente con Control-P. O sea, seleccionamos la luz, la curva, Control-P y Follopad. O sea, sigue la ruta de lo que tenemos seleccionado. Y como vemos, avanzará con la curva. ¿Qué problema hay? Que no mantiene la distancia en este caso. ¿Por qué? Esto está, también hay que rectificarlo en la misma curva. Donde le hemos puesto la resolución. Lo que hay que cambiar, me parece que era a segmentos. Sí, segmento y segmento. Y entonces ya sí, en teoría, si le doy, tiene que, dijésemos, ir avanzando la curva y la luz. Hay una pequeña, un pequeño error. Pero no sé por qué. Pero bueno, más o menos, a ver, puede ser un error muy pequeño a lo mejor. Sí, tal vez a lo mejor por las curvas que no tienen, dijésemos, las mismas, en las curvas estas de aquí, que no tienen los mismos tamaños. Puede ser que sea un error de esto. Podría ser, pero bueno, más o menos, te da la misma distancia. O sea, es bastante bien, ¿no? Vamos a verlo así. Una pequeña desviación aquí. Bueno, esto también se podría a lo mejor ratificar, pues presionando en esta opción. Por ejemplo, hasta aquí va bien. Y sería la letra I. O sea, crear más case. Y cuando estás aquí, decirle que un poquito más. Y no sé si ahora pegará un salto. No, se ve, se puede rectificar. Y entonces tendría lo que es la curva en sí, con el color que tú quieras. Y ya digo, en esta opción he puesto lo que es un D para la curva. Que esto quiere decir que le da un volumen. Pero también se podría hacer con otra opción que sería, a ver. Bueno, eso en este caso te lo explico luego. Porque, por ejemplo, que fuera plano, entonces sería crear otra nueva curva. Y a la curva esta ponerle que el grosor de esta línea sea con la forma de la otra curva. Eso ya te lo explico en otro caso. De momento nada más.